de la capital del Valle del Cauca transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto que marca la diferencia Tengo los trapos y las banderas Voy a alentar a Argentina donde sea Llevo en el pecho, en la celeste y blanca Vamos a Argentina, acá está trichada ¿Dónde están los argentinos? ¿Qué están locos hoy? Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Voy a alentar a Argentina donde sea Llevo en el pecho la celeste y blanca Vamos a Argentina, acá está trichada ¿Dónde están los argentinos? Voy a alentar a Argentina donde sea Llevo en el pecho la celeste y blanca Vamos a Argentina, acá está trichada Tengo los trapos y las banderas Voy a alentar a Argentina donde sea ¿Qué están locos hoy? Vienen a alentar, vienen a alentar Vienen a alentar, Argentina hay que ganar Yo siempre te sigo, yo siempre te aliento Vamos a Argentina Angelina González Cordina y presenta El Magazine Deportivo Muy buenas tardes criaturos Bienvenidos al contenido deportivo Y periodístico número uno En la capital Vallecaucana Somos dirigidas por el experimentado Carlos Fernando Forero Café Fue desde hace tres años y medio Estamos por www.canal12.co Y nuestras redes sociales Como el Magazine Deportivo Quiero iniciar aparte que con esta Excelente blusa hermosísima de mis amigos Demele que más adelante les voy a hablar al respecto Quiero tener un agradecimiento especial Con todos ustedes que me dejan mensajes por interno A través de mi red social Instagram Angeligón90 He tratado de contestarles a todos sus mensajes Me disculpan si de pronto me faltan algunos Pero poco a poco voy a terminar Muchas gracias por la buena energía Y a uno que otro también por ahí con un comentario Desatinado Pero de todas maneras que lo hace crecer a una Como persona Bueno, mi primera invitación de sábado sensacional Es para que visiten a mi angeóloga De cabecera María Claudia Forero Mejía Con ellas ustedes van a encontrar Terapias de reiki Canalización de energía De chakras El tarot angélico Aparte van a encontrar Muchísima buena energía Porque ella y su tutorial Manos que sanan Aparte hace tutoriales O como se les dice Charlas Para que ustedes marquen diferencia Con esa energía súper positiva Que los debe rodear Les aclaro como siempre En cada emisión de nuestro programa No es brujería Es simplemente Es ayuda extra Que como seres humanos Después de Dios Porque solo Dios Nos puede ayudar Y salvar de muchísimas cosas Necesitamos Necesitamos Perdón Manos que sanan Por mi angeóloga de cabecera María Claudia Forero Mejía Ahora sí Mi blusa espectacular Alentando a nuestro seleccionado tricolor Para este martes 3 de julio Es gracias A nuestros amigos Demele Hecho en Colombia Con ellos estamos realizando Una campaña bastante interesante O sea Si usted compra un vestido de Mele Está ayudando A jóvenes En riesgo Que decidieron irse Por el deporte Por el fútbol Y les estoy hablando De Gamboa Fútbol Club Que hace unos programas Los tuvimos aquí De invitados Ya saben Mele y Magazine Deportivo Es el punto que marca La diferencia Y también Es el punto que marca La diferencia A esta hora de sábado Sensacional La señorita Diana Rendón Diana buenas tardes ¿Cómo está? Hola Angeline Buenas tardes Y por supuesto A todos nuestros televidentes De Magazine Deportivo Soy Diana Rendón Y los voy a estar acompañando Durante la tarde de hoy Teniendo en cuenta Que estoy muy contenta Por la campaña Que está haciendo Nuestra selección Colombia En el mundial Es una nueva generación Y lo está haciendo muy bien Más adelante En segundos Les voy a estar comentando Acerca de Pekerman Los ocho partidos Que ha jugado Con la selección Colombia Que ha estado ahí Acompañándola Durante el mundial De Brasil Y el de Rusia También Vamos a estar muy preparados Para traerle daticos De quienes hicieron los goles En esos jugadores Lo que es En el tiempo de Miñía Que fue el que abrió El marcador Pues más adelante Les voy a traer Muchos más datos Por el momento Los dejo con este triste video De fanáticos de Alemania Que lloran Porque el campeón del mundo Quedó eliminado Los de los ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Cafefo! ¡Cafefo! ¡Gracias por ver! 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 adición que nos han servido, le han servido a muchos equipos para ganar, para clasificar a otros para perder y quedar eliminados pero bueno, en fin, el VAR también que ha sido importante, o si no, dígame, Colombia el día contra Senegal, ese penal que dio el árbitro, pero que el VAR dijo no. No, y que el Caféfo debo reconocer que antes de que iniciara el Mundial, yo dije en uno de nuestros programas que tal vez iban a experimentar con nosotros ese VAR, ¿no? Que de pronto a nosotros nos lo iban a estrenar y nos iba a ir muy mal, pero gracias a Dios ese VAR fue precisamente lo que impidió que se pitará un penal a favor de Senegal. Claro, por supuesto, pero bueno, vienen las cosas curiosas del Campeonato del Mundo, le pasó a un colega colombiano o a un colega mexicano en Rusia él trabaja en Estados Unidos trabaja con ESP en radio y televisión, y le pasó lo siguiente, cuando la emoción de los hinchas, de las fanáticas prácticamente lo rodearon, se le metieron lo abrazaron, y sucedió esto en pleno informe en vivo a través de la televisión una primera anotación de Lionel Messi dentro del certamen gran definición, un control orientado de manera estupenda que permitió abrir el marcador en favor de los argentinos, posteriormente se vieron igualados en el marcador y terminaron con una situación en donde rojo termina siendo el hombre que hace la anotación precisamente del partido, la victoria y bueno, así es la copa del mundo necesidad total y bueno, pues es parte de lo que provesta precisamente esto, esto que es el fútbol, la copa del mundo le montó la patita la patita, como dice usted cariñosamente bueno, y nuestro técnico colombiano que siempre le vamos a desear suerte con el equipo de México pues se le conoció una nueva faceta en el campeonato del mundo no solamente triste ¿sabe cuál es la faceta? ¿cuál? cantar cantar dos cantantes con el patrocinio de la moto de la moto de la moto de la cuatrimoto exactamente doce cantantes se le aparecieron después de un partido de una práctica en concentración y el hombre cantó muy rápido pero cantó que no cante y por otro lado mire que me alegra muchísimo escuchar a un jugador como Javier Hernández Chicharito Hernández el mexicano expresarse como lo hace nuestro técnico dice que le agradece muchísimo a los hinchas a su familia y también al profesorio por creer en él y por tenerlo en la selección y algo chévere que dice Chicharito también es que Caféfo ellos piensan en el hoy o sea, no están pensando en lo que ya el partido que hayan ganado que hayan perdido ahí quedó ellos siguen pensando en avanzar en este mundial que es lo importante por supuesto y aquí está otro de los que habla del técnico colombiano bien Manuel Layú habló del colombiano como le dice él cariñosamente el míster defendiéndolo en ruedas de prensa nunca he sido capaz de entender las críticas hacia el míster ni he sido ni seré honestamente porque cuando tú ves a alguien que se entrega de la manera que él se entrega por este grupo por este equipo es difícil es difícil ver que afuera sin conocer las entrañas de todo esto sin vivir el día a día como lo vivimos nosotros todos los que somos parte de este grupo emitan un juicio tan radical y tan duro ¿no? tan a veces me parece tan sin fundamentos al final hemos tenido dos resultados que nos han marcado eso es un hecho ¿no? yo creo que el partido contra Chile pero que para mí es un partido circunstancial y y como no ha habido otros momentos para poder criticarle pues bueno se toma ese y el partido contra Alemán en la Copa Confederaciones lo vemos muy bien yo creo que él está tan contento como nosotros por haber por haber conseguido el triunfo pero me atrevería a decir que conociéndolo ya está pensando en el siguiente partido ya está planeando las sesiones de toda esta semana porque ya lo lo he dicho muchas veces para mí el míster es un genio y y eso es lo que hace un genio cosas diferentes bueno y nuestra siguiente sección café fue patrocinada por Free Nails en pantalla va a aparecer el logo para que obviamente ustedes se animen a marcar diferencias y quieren tener estas pestañotas como las mías ustedes pueden ir a Free Nails Spa de Uñas aquí en la capital Vallecaucana Santiago de Cali todo para el cuidado de sus manos y pies pestañas cejas el horario café fue de lunes a sábados de 10.30 de la mañana a 7.30 están ubicadas en la carrera 44 número 6 a 108 en el barrio Tequendama súper cerquita aquí a las instalaciones del canal 2 el canal de nuestra gente y su línea whatsapp es el 323 250 27 59 323 250 27 59 la próxima semana si Dios quiere vamos a tener a su propietaria Jessica Gómez para que nos hable un poco más acerca de todo lo que tiene su spa Free Nails para que marque diferencia para que obviamente ustedes se animen y café tengan estas pestañas tan grandotas como las mías así señor la felicito y Free Nails patrocina el cumpleaños deportivo a esta hora de sábado sensacional presentación en estudio bueno y ahora iniciamos con el cumpleaños deportivo aquí en magazine deportivo se vale la rebundancia iniciamos con Leonel Messi que tuvo un cumpleaños bastante interesante por su cumpleaños se han sucedido muchos comentarios buenos desde primeras horas del pasado 24 de junio los primeros en hacerlos han sido sus familiares pero poco a poco se han sucedido las felicitaciones de Leonel Messi en las redes sociales mencionó y pues obviamente tuvo una mención especial en su cumpleaños muchos talentosos es jugadores del Barcelona y por supuesto familiares lo han felicitado uno de ellos el primero fue Luis Suárez que pues es jugador de el Barcelona le dijo que podía contar con él para las que sea y pienso que tienen una buena amistad donde se reúnen en familia comparten tiempos libres muy agradables también obviamente su club Barcelona le dijo feliz cumpleaños le hizo un video en Instagram lo cual él también respondió a esto no se quedó atrás Neymar que a pesar de que ya está en el París todavía tienen una conexión de buenas amistades y por ahí vemos el video que se lleva muy bien con el colombiano Maluma donde una vez le hizo también un concierto privado y pienso que es algo que lo marcó a él Puyol un jugador que la verdad es muy bueno y se destacó muy bien en el Barcelona pienso que es un ídolo para la hinchada y obviamente Bregas también no se quedó atrás le dijo feliz cumpleaños pero ahora iniciamos con el cumpleaños de Coutinho que cumplió 26 años el martes en plena preparación para el Mundial de Rusia sus compañeros de la selección de Brasil no duraron en celebrar la ocasión durante el entrenamiento con una broma que mostró la buena relación entre los futbolistas la iniciativa fue de Neymar uno de los que se genera y que son muy buenos amigos del jugador del Barcelona que animó al resto de jugadores para bombardear a Coutinho con huevos harina y agua una jugada que ya se ha convertido en una tradición en varios equipos de el fútbol a Coutinho lo sorprendieron por la espalda quedó totalmente pringado tras el ataque de sus compañeros más tarde Marcelo sujetó a Neymar para que Coutinho pudiera tomarse una venganza y pues tienen una buena relación y eso me parece muy bien aquí terminó todo acerca de cumpleaños deportivos pero por el momento los dejo con este video que en pleno mundial una rusa nos envía saludos aquí a Magazine Deportivo desde Kazan para Magazine Deportivo desde Rusia un saludo para Magazine Deportivo soy Lady Vanessa la princesa y estaré con Coca-Cola desde el mundial de Rusia con mucho gusto haciendo informes de notas curiosas para ustedes paka paka Muy bien Caféfo nuestra siguiente sección el alegato deportivo es patrocinado por nuestra abogada Yamilet Parra ella tiene asesorías jurídicas Caféfo en derecho penal administrativo civil de familia también sucesiones todo lo relacionado con el tema laboral seguridad social y es conciliadora sea lo que necesitamos nosotros conciliadora para este alegato deportivo lo encontramos con ella por eso el patrocinio de la abogada Yamilet Parra porque es una sección de alegato deportivo pero usted puede tener un alegato de pronto de otro tipo que le está afectando a usted llámela a la abogada Yamilet Parra llámela a Angelina al 883 6605 o al 312 2460080 está ubicada en la carrera cuarta número 1133 oficina 503 del edificio Ulpiano Lloreda asesoría totalmente gratis y más si le dice que estuvo en el canal 2 y si le dice que fue del magazine deportivo una excelente abogada definitivamente bueno el alegato deportivo se genera hoy partido el lunes a las 9 de la mañana entre Brasil y México México es donde dice el colombiano Juan Carlos Osorio si señor Osorio se despide o sigue luego del partido ante Brasil bueno estoy leyendo una cosa que me mandó alguien que me parece interesante bueno voy a hacer si Osorio se despide en este partido contra Brasil debe ser inmediatamente nombrado técnico de la selección Colombia que piensan ustedes buena pregunta de un televidente es decir ya sabemos que Peckerman no continúa correcto indistintamente que lleguemos a semifinales o a la final o no vaya y venga pero Osorio tampoco continúa en México pregunta del millón si eliminan a Osorio de una vez debe ser el técnico de Colombia pues en mi concepto es un buen técnico y lo que hemos visto con México a mi me parece muy bien en mi concepto si puede ser una de las opciones claves para que nuestra selección Colombia vaya al próximo mundial pienso yo no se ustedes Chicuelas bueno yo creo que si es bien es muy inteligente a la hora de pues redactar y organizar el equipo hacer su titularidad y obviamente sabe hacer cambios y eso es algo que los técnicos ahora en día no entiendo si uno que no es como tan experto en eso entiende un poco y sabe los cambios que deben de hacer y no lo hacen es como San Pauli se estaba embarrando el partido con Argentina por motivos de que tenía que meter al Kun y lo vino a meter a lo último gracias a Dios pues le salió todo bien pero igual pienso que tuvo algo como balanceado ahí entonces me parece bien que Osorio llegue a la selección Colombia Charon exacto yo pienso lo mismo yo creo que le ha hecho muy buena participación con México lo llevó al mundial además la gente lo critica por algo que ya pasó yo creo que los equipos se renuevan usted no puede estar ganando todas las veces y los mexicanos no confiaban en él por lo que hizo anteriormente los partidos que llevaban pero yo creo que en las eliminatorias independientemente de todo había hecho una gran participación y demostró por qué iba al mundial pues lastimosamente en el último partido pues fue goleado lastimosamente por repetirlo pero yo creo que eso es algo común en el fútbol no siempre se gana yo creo que hasta a veces sirve perder y Colombia no lo demostró que a veces uno perdiendo hasta aprende más que siempre estar ganando por supuesto yo creo que es una buena opción para Colombia discúlpeme yo le hago no si señor tiene toda la razón bueno y hay que recalcar de pronto pues la comparación no hay no como se va a comparar un club con una selección pero dejó muy bien a nacional y eso es una prueba que suma positivamente para la carrera del colombiano si señor pido la palabra bien puedo hablar si señor gracias no estoy de acuerdo ¿no? no estoy de acuerdo que Osorio sería tan raro de la selección colombiana no pero mire por qué pienso yo digo yo definitivamente cuando hemos tenido técnicos colombianos a excepción de la época brillante de los 90 y del 98 con Bolillo Gómez y con Francisco Maturana que nos llevaron a tres mundiales seguidos de ahí para acá hemos intentado con Jorge Luis Pinto y mire donde llegó Pinto y no pudimos Reinaldo Rueda y mire donde llegó Reinaldo Rueda donde ha llegado y no pudimos ¿no es cierto? volvió Francisco Maturana que había ganado una Copa América la única que hemos ganado en ciertas cosas aquí en el 2001 en el 2001 y no pudimos y el fútbol colombiano renació cuando volvió por la tónica de los técnicos extranjeros a mí me parece que esa tónica hay que mantenerla lamentablemente al técnico extranjero lo respetan sea el que sea y lo ha demostrado Pekerman además porque Pekerman se trajo no faltó vino que trajera guardaespaldas y todo para que también le ayudaran a dirigir ahí pero ese hombre tiene como 20 personas en ese cuerpo técnico entonces yo creo que la línea de extranjeros se debe mantener no sé por qué o qué pasa pero Osorio chocaría con los jugadores de Colombia yo a Osorio y a los técnicos que he mencionado les creo que dirijan afuera y les va muy bien pero aquí necesitamos otro técnico extranjero tipo Gareca no sé sí también yo había pensado en Gareca Gareca es uno de los seleccionados no a mí me parece que saben que chicas si pues si nos vamos al tema de que el café fue dice que el mejor técnico extranjero para mí de los mejores o brasileño o argentino me parecen que manejan muy bien las selecciones y a mí me gusta Gareca el otro día no sé si era Charon o Diana que me decía que no estaba de acuerdo con lo de Gareca a mí me gusta ese técnico me parece chévere y sonó antes de que se dijera lo de Gareca pero la verdad no estoy de acuerdo con lo que dice Café yo tampoco porque pienso de que Osorio siente el amor por Colombia y estamos hablando de esa hora del presente ya los otros técnicos lo que hicieron en el pasado no y además tenemos que tener en cuenta que la plantilla de Colombia está renovada no podemos comparar los jugadores de hace 10 años de 17 años a los jugadores que están ahora porque en la plantilla de Colombia hay mucha calidad y mucha juventud todavía obvio por ejemplo Falcao yo creo que en el próximo mundial no creo que esté ya por la edad pero tenemos a un Juan Fernando Quintero que todavía está jugando no es que ahora hay una nueva generación y lo está haciendo muy bien yo creo que no hay que fijarnos tanto en el pasado porque ya la plantilla de hace 10 años 20 años ya no está no y Osorio conoce muchos jugadores colombianos pienso que le ha hecho seguimiento y para mí si es bien que llegue a la selección colombiana yo creo que lo que nos ha dado resultado no lo podemos interrumpir y venga yo le digo una cosa y los argentinos van bien yo de pronto pues estaba muy pequeña cuando la época de Maturana y nunca en la vida me ha gustado Maturana como técnico o sea que pues entonces yo lo excluiría un poquito dicen que Gareca puede llegar a la selección de Argentina claro que también había opciones de llegar a Colombia a mí me gusta si de pronto no se habla del profe Osorio que estoy de acuerdo porque pues ha mostrado finura y si es un excelente técnico y tiene una técnica muy chévere a la hora de fomentar lo estamos viendo en la selección mexicana una estrategia buena los mexicanos son duros no solo la prensa los jugadores también la estrategia que tiene es buena hay que decirlo él trabaja mucho pero a mí realmente para la selección colombiana lo digo bueno y si no se da con Osorio yo estoy de acuerdo con Gareca a mí me encanta Gareca me parece que hizo un muy buen trabajo también con la selección peruana Osorio sí o Gareca no estamos hablando de Osorio y que estamos de acuerdo pero entonces un plan B si no se da con Osorio si no se da con Osorio pues Gareca para mí es chévere perdí 3-1 reconozco he perdido por favor cierren los micrófonos a Café gracias sí señor tiene toda la razón ¿cómo? ya leí es muy bien apagarle el micrófono a Café está excelente enciéndaselo otra vez para que eso ya gracias Angelina para que pueda dar lo que sigue Café tiene plasmado los colores de nuestro seleccionado tricolor es de nuestros amigos de Mele hecho en Colombia estamos haciendo una campaña súper chévere de Magazine Deportivo y Mele porque por la compra de un vestido de esta marca ustedes van a estar apoyando a jóvenes en situación de riesgo Café del equipo de fútbol Gamboa Fútbol Club en donde obviamente los van a ayudar a salir adelante y usted se va a sumar a ser el punto que marca la diferencia desde casa por supuesto que sí que bueno un abrazo para todos los amigos de Mele cómo trabajan de bien diseñadores vallecaucanos caleños muy bonita su blusa le quiero decir estoy pidiendo yo que ese tipo de ropa también la hagan en camisetas y en buzos para los hombres ojalá y quedaríamos muy bien venir un sábado también así sería sensacional Angelina se acabó el alegato deportivo sí se acabó el alegato deportivo y nos vamos con Junior Medina y nos vamos con Junior pero Diana va a mandar al cambio el primer y único bloque comerciales Diana adelante así es y aquí termina la sección de alegato deportivo y los dejo con nuestro único bloque de comerciales aquí en el canal 2 y ya regresamos hey estás viendo el canal 2 el canal de nuestra gente telecable comunicaciones la mejor alternativa en televisión e internet banda ancha con un contenido variado de más de 80 canales PBX 387-6600 afíliate ya estás viendo el canal 2 el canal de nuestra gente un saludo un saludo parambagazino deportivo Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Pancho DJ, locutor aquí en Exa 97.3 en Monterrey, México. Quiero enviarle un saludo bien grande a mis amigos del Magazine Deportivo, a Cafefo, quien fue mi profesor, y a todos en Cali, Colombia. El abrazo bien sincero de este locutor, quien es la voz oficial del Magazine Deportivo. Un abrazo bien grande, se cuidan Colombia, México y Venezuela. Bueno, un abrazo enorme para toda la gente de Magazine Deportivo. Magazine Deportivo en la ciudad de Cali, que la gente se parcha a verlo, para que le hablen de los equipos que verdaderamente aman, maní de todo lo que tiene que ver con deportes. Cafefo, saludos a toda la gente que ve allí, Magazine Deportivo en Cali. Abrazo. Y pidan domicilio, se los dice Eduardo Luis, el relator. Suerte, Magazine Deportivo. Desde cualquier lugar del mundo, las noticias vuelan. En el Magazine Deportivo, el balón gira alrededor del mundo. Así es, el balón gira alrededor del mundo y tenemos información ahora, obviamente, acerca de todo lo que se está llevando a cabo en este Mundial de Rusia 2018. Vea, mañana domingo a las 9 de la mañana, España-Rusia. Sí. A la 1 de la tarde, Croacia contra Dinamarca. Partidazo. ¿Usted por quién va? ¿Por España o por Rusia? ¿Por España o por Rusia? ¿Cuál de los dos va usted mañana? Pues, por obvias razones, por Rusia. Por Rusia. Bueno, yo le voy a hacer fuerza a España. Sí, vamos a ver. Croacia-Dinamarca, cualquiera de los dos me da lo mismo, aunque los croatas están en su cuento. Sí, señor. El día lunes tenemos el partido más importante para mí es el de Brasil contra México y el martes tenemos el partido de Colombia y, por supuesto, el partido de Suecia contra Suiza. Así pues, Angeline, que esto está sabroso, como la época de Pekerman o la era Pekerman, también es bueno, ¿no? Está bueno, sí, señor. Está bueno todo este tema de partidos y todo el cuento. ¿Usted le parece si le damos cambio a Diana para que nos hable acerca de la estadística, de esas cosas que nos gustan a las personas que de pronto entienden de fútbol? La era Pekerman. La era Pekerman. Bueno, Diana, esa estadística, esos números que marcan diferencia y que obviamente son ese punto clave para un mundial y obviamente para los equipos en competición. Así es, Angeline. Pekerman ha hecho buena campaña tanto en los dos mundiales que lleva con la selección Colombia, lo que es que lleva cinco partidos en el 2014 en un mundial y pues ahora, por el momento, lleva tres en el mundial de Rusia 2018. Iniciamos con los partidos y obviamente con quienes hicieron los goles. Colombia le ganó 3-0 a Grecia con goles de Armero, jugador que actualmente se encuentra en el América de Cali, pero pues no fue convocado para la selección Colombia. Teófilo Gutiérrez, que tampoco fue convocado este año y James Rodríguez. El otro partido, el segundo partido que disputó la selección Colombia en el mundial del 2014 fue contra Costa de Marfil, donde Juan Fernando Quintero se marcó su señor gol, igualmente James Rodríguez. Japón, Colombia. Colombia le ganó 4-1 a Japón. Pienso que estaban confiados, pero no tenían en cuenta que ya no eran los mismos jugadores de hace cuatro años. 2-0 le ganó Colombia a Uruguay. Un partidazo, la verdad, gol de James Rodríguez. De los dos al minuto 28 y al minuto 50. Es algo histórico y en el momento Uruguay lleva un avance muy bueno en el mundial de ahora y pues es uno de los que clasificó. Y aquí se le acaba el sueño a Colombia cuando fue derrotado 2-1 ante Brasil, pero hubo mucha contradicción, también obviamente mucha polémica por motivo del mal arbitraje. Y esos son los cinco partidos que lleva Pekerman en el 2014. Y ahora vamos al 2018 del mundial de Rusia. Colombia fue derrotado ante Japón 2-1. Le ganó a Polonia 3-0 con goles de Yerrimina, de Cuadrado y de Falcao. Perdón. Senegal con Colombia es una expectativa, la verdad, que tenemos todos los colombianos, pero queda decir que contra Senegal José Pekerman superará en partido a Francisco Maturana. Porque Francisco Maturana lleva siete y por el momento ya Pekerman va a completar los ocho. Pekerman fue jugador y técnico de Alemania en el 2006, que no hizo una campaña, pero demostró que está hecho de buena forma y hizo muy buena campaña aquí en nuestra selección Colombia. Y obviamente es muy querido por nosotros, porque a pesar de que la ha embarrado en muchos partidos, también nos ha traído mucha felicidad. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahí ese video que nos recordó, porque esa fue la llegada a Moscú, recuerdan ustedes de la selección Colombia. Y el video siguiente, gracias Dianita por toda esa información, de ocho partidos gana seis, pierde dos. Hombre, es una campañota la de Pekerman, no hay nada que hacer en los campeonatos mundiales. Si se va, se va bien, se va bien, sí señor. Claro, bueno, viene el noveno partido, que es el día martes. Ay Dios mío bendito. Pero de ocho partidos, Angelines, gana seis, ojo, gana seis, y pierde solamente dos que fueron contra Brasil y contra Japón, qué campañota. Como también resaltar en el campeonato del mundo, lo que hicieron los japoneses, los colombianos, se lo copiamos. Mire este video, Angelines, y qué bonito saber de que los colombianos aprendimos, mire, a recoger las cosas. Sí, no, es que lo que pasa, Caféfo, es que llevamos un libreto. Y en el libreto dice, Angelines da cambio al video, y usted se me adelanta después de descontrole, luego se enoja, pero sí tiene razón. Chévere, las cosas buenas se pegan, y es muy gratificante ver a los colombianos también recogiendo la basura. Se ve que desde casa tienen un buen ejemplo. Claro, pero usted lo puede comentar tranquilamente, que para eso estamos en vivo, desde el Canal 2 para todo el mundo. ¿Qué le parece ese video? No, ya lo dije, me parece muy bien. Eso significa que están muy bien educados. Desde el punto de vista cívico, comparándolo a lo de Cali. Eso le tiene que servir a muchos parios de Cali. Pues es que están bien educados, que desde la casa les dijeron todo lo que debe de hacer, que se debe comportar uno bien. O sea, uno cuando está por fuera de la casa, debe sacar la cara, sacar la casta y hacer lo correcto. Y lo bueno se pega. De lo bueno es lo que hay que aprender. No estoy de acuerdo con usted. Le aseguro que si nosotros no vemos el ejemplo de los japoneses, olvídese que eso no le nace a ningún colombiano. Primero porque a la mayoría de colombianos le da pena que los dejan hacer ciertas cosas. Pero para ir a trabajar en otros lugares, en el extranjero y hacer esas cosas, entonces no les da pena. No les debería dar vergüenza porque es algo cívico. Porque acá vienen y chicanean con la platica que se ganan precisamente así. No, es que yo estoy diciendo que lo bueno se pega. Es que es sarcasmo, café. A veces hay que interpretar el sarcasmo de Angeline también porque eso es lo que les estoy diciendo. Que se aprende lo bueno. Bueno, le voy a dar gusto a los televidentes, a los hombres. A ver, no, usted siempre déjame. Miren, pójale, pójale a este video y lo voy comentando. Y le voy a decir quién es esta niña que aparece aquí en pantalla. A ver. Esta señorita. Una rusa. Esta señorita es considerada la novia del mundial. Sí, señor, la novia del mundial. Hace cuatro años fue una colombiana. Pero divina. Natalia Betancourt, creo que se llama la chica de hace cuatro años, que Riana siguió en Twitter y todo el cuento. Bonita, sí señor. Percho me dice que todos los likes para ella, Junior también. No es muy bonita. Ah, sí, claro. Muy bonita, flaquita, pero bonita, rusa, mire el color. Es que no hay que tener cirugías, por amor a Jesucristo. Yo no estoy, o sea, no tengo nada en contra de las personas que se hacen las cirugías. Uy, no. Sino que pues, mire lo natural, también es bonito y en Rusia lo están destacando. Mírela ahí. ¿Cómo se llama? No, no sé cómo se llama, pero muy hermosa. Vea, muy bien. El Rusia, ¿no? El Rusia, bien, bien. O sea, el país, me refiero, el campeonato del mundo se está destacando por... Por la belleza, sí señor. Le tengo a Angeline el bar para infieles. El bar ha sido exitoso. El bar para infieles, sí señor. Han hecho un comercial sobre el tema, me parece muy a lugar. Lo hemos copiado, lo hemos traído, le damos el respectivo crédito, ahí está incluido. Y aquí está el bar para los infieles, mire. ¿Angeline? Él miró las nalgas de una muchacha que iba. Y mírelo, ahí está. Y el bar, ¿qué dice? Hay que mirar, hay que examinar. Él dijo que no, le dijo a la novia que no. Le hizo tarjeta roja. Mire, ella que no. Mire, qué chévere. Para infieles. Y lo dejó. Mire otra vez a esta, mire la sensación. Él sí volteó a mirarle las nalgas a la muchacha. El caminar, pues. Sí, señor. ¿Usted pediría en una supuesta acción de ese bar? No, porque yo vengo siendo el bar, Capetro. Entonces, ahí sí no necesito ayuda extra. Yo vengo siendo el bar, sí señor. Entonces, no necesito ayuda extra. Yo me puedo dar cuenta a su vida. Ya venimos con las esposas de los jugadores de la Elección Colombia en una nota muy curiosa, porque esto aquí parece que se calienta y yo no quiero esa parte. Ya regresamos con estos mensajes. Ya volvemos. Para la princesa, le llevan a la princesa del manual. Coca-Cola. Así es, bienvenidos a las esposas, a las deportivas Porque el mundial no solo es de los hombres Porque al lado de esos excelentes futbolistas van también unas mujeres Que los han acompañado en esa trayectoria tan larga Y hay unas de ellas que son tan conocidas como otras Así que en esta sección les vamos a mostrar las esposas de los futbolistas Que están con ellos allá en Rusia apoyándolos Y dándoles lo mejor de ellas para que también ganen y sean un apoyo súper Bueno, empecemos por Karen Jiménez Que es la esposa del futbolista colombiano Santiago Arias Esta historia de ellos es muy linda porque ella dejó todo para ir detrás de él Bueno, recordemos que ellos se conocieron Un día cuando ella estaba en una pasarela en el hotel Se encontró con él y desde entonces fue amor a primera vista Desde ese momento Santiago andaba convocado en la selección, en la sub-20 Y ahí fueron cuando se conocieron Ella es ex-reina, dueña de sus propias Tiene como una marca Recuerden que ya no viven pues acá en Colombia porque él trabaja en otro país Y también es modelo, actualmente sigue ejerciendo su carrera como modelo Pero por cuestión de familia y eso se había retirado Para estar al lado de su esposo y acompañándolo pues en esa etapa tan importante Como lo es los mundiales, las competiciones internacionales Y pues esta es una de tantas historias Nuestra segunda y menos importante por no decir así Es la esposa del jugador Carlos Sánchez Que no es muy conocida acá en Colombia Y no es muy distinguida Yo creo que nosotros por decirlo así la vemos en la calle Y no vamos a saber quién es ella lastimosamente Por eso le hicimos esa sección para que ustedes la conozcan Sepan que ella también está detrás de ese excelente jugador apoyándolo Su nombre es Noelia Polvoría Y es la encargada de sacarle aparte sonrisas a ese excelente jugador Ellos se conocieron también La mayoría de historias son muy parecidas En la convocatoria se conocieron Y desde entonces están juntos y ya tienen una hermosa hija Que es el suspiro del jugador Y uno de los favoritos el señor Carlos Sánchez Y nuestra tercera y última esposa Es la señora del jugador cuadrado Melisa Botero Que también si la llegamos a encontrar en la calle Yo sé que pasaríamos desapercibidos De que ella es la esposa del señor cuadrado Porque lastimosamente no es muy pública a los medios Pero sí en las redes sociales del jugador De la Juventus Hemos visto varias publicaciones Y pues ella es la que le roba sus suspiros Junto a su hija Que tienen de dos años Y llevan ya bastantes años juntos Más de cuatro años compartiendo un hogar Que se construye cada vez más Y ahora se encuentran estas tres hermosas Bueno y las demás Porque las que no mencionamos No queremos decir que no sean importantes Sino que estas son las que están marcando El punto de diferencia en el Mundial de Rusia 2018 Perfecto Sí señor Tiene toda la razón Son esposas de jugadores Nosotros aquí en estos tres años de Magazine Deportivo Hemos tenido las deportivas Caféfo Y siempre es Daniel Ospina Loreli Tarot Bueno a Karim Jiménez también ya la habíamos tenido un poquito Pero entonces es bueno saber que Carlos Sánchez tiene esposa Carlos Baca tiene esposa Cuadrado tiene esposa O sea que son diferentes ¿Me entiende? Bueno y rematamos la última parte por supuesto Con el alegato deportivo Hoy tenemos dos alegatos deportivos Y vamos a hablar acerca de esas caravanas ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Qué pensamos nosotras como deportivas? Si estamos de acuerdo o no ¿Cuál es la pregunta Caféfo? La pregunta es que si usted tiene un problema Vaya donde la doctora Yamile Parra ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué alegato tiene usted? ¿Qué problema penal tiene usted? ¿Qué problema de familia tiene usted? ¿Qué problema laboral tiene usted? Llame a la doctora Yamile Parra La doctora Yamile Parra Le brinda todas las asesorías jurídicas a Angeline En la capital del Valle del Cauca Además es una conciliadora de esas abogadas que uno necesita Natesa Y la llama usted a estos teléfonos Y tranquilamente ella no va a tener ningún problema Para que usted le conteste En el 883 6605 Y la línea WhatsApp 312-246-0080 Está ubicada en la carrera cuarta Número 1133 Oficina 503 Del edificio Ulpiano Llore Del centro de la capital Vallecaucana Alegato deportivo para finalizar Muchachas Aquí a través del Magazine Deportivo En estos últimos 7 minutos Mire, la pregunta que nos hace un televidente acá Permítame que se me fue un abrazo para Geraldín que también está con nosotros Me pregunta acá, dice ¿Las celebraciones con caravanas incluidas Merecen Que haya en estos momentos Ley seca en la capital del Valle del Cauca? ¿Ustedes creen Que con lo que pueda pasar el próximo martes Que Colombia clasifique Dios quiera que sea así A la ronda de cuartos de final Tenemos nosotros Para evitar esas caravanas Que acomodarnos con el tema de ley seca? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo pienso en mi concepto Que es un tema de celebración Si nos va bien Si nos sigue yendo bien Si Dios quiere Pues todos queremos celebrar Obviamente mesurados Sin violencia Sin ataques Y si va a pelear Pues no sé Pelee solito en la casa En el apartamento Pero entonces No generar violencia en las calles En mi concepto Este tipo de celebraciones Caféfo merecen Tenerlas en cuenta Merecen ser el punto Que marca la diferencia Y pues pienso yo que no Ley seca no debería de existir Bueno, ¿ustedes echaron? Bueno, yo estoy de acuerdo con Angelina Y además seamos realistas Aquí dicen ley seca Y eso no es O sea, eso son seren los barres Pero usted toma en su casa Usted compra el trago un día antes Puede ser que uno diga No, aquí dicen ley seca Y nadie toma Pero eso la gente más toma Porque tienen que comprar El trago a escondidas Un día antes Entonces yo creo que No, o sea No vale la pena que hagan eso Porque al contrario Eso incrementa el comercio Y algo que ayuda a la gente Porque es una tepa Que solo se vive cada cuatro años Lastimosamente los colombianos Y no solo los colombianos Los suramericanos Somos personas que tal vez Todavía nos falta mucha modestia En la forma de celebrar Y pues no solamente porque Lastimosamente el pasado jueves Se presentó en una cabravana Un accidente Aquí en la ciudad de Santiago de Cali Entonces yo creo que eso también Sería una forma de castigarnos Aunque está en su O sea, es una bobada Me parece bobada Porque puede ser que aquí nos dijeran No, y bueno, no Pero pues igual lo vamos a hacer Entonces, bueno, bueno Todo arranca desde casa Depende de la educación ¿Cómo que lo vamos a hacer? Sí, ya me emborraché Y Diana Bueno, yo pienso que Me gustan las caravanas Lastimosamente Todo el mundo no se comporta bien Siempre va a haber una persona Que va a estar en un descontrol Y va a ocasionar accidentes O sea, accidenta él Pero pienso que estoy de acuerdo Es una forma de celebrar Y por primera vez Todo un país está unido Porque cuando gana la América Los hinchas del Cali Y otros equipos Están enojados O cuando gana el Cali Los hinchas del América Y otros equipos no les gusta Entonces es la única forma De tener toda Colombia unida Y celebrando por solamente un equipo Entonces me parece bien Bueno, yo no estoy de acuerdo Con la ley seca Cosa rara, cosa rara Yo no creo A ver Yo tampoco estoy de acuerdo Con la ley seca No, pero yo le digo sinceramente O sea Venga, venga La pregunta fue esa ¿Está de acuerdo en que las caravanas Para que puedan funcionar En la capital del Valle del Cauca Tenga que implementarse La ley seca Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo Con la ley seca O sea, hoy está de acuerdo Con nosotros No, no, no estoy de acuerdo Con la ley seca Yo no lo entiendo Pero sí mando al ejército A las calles Mando una cantidad De guardas de tránsito Detrás de todos Sus motociclistas Y conductores No los controlan Que van ebrios Y mando cualquier cantidad De policías a las calles A detener a personas Que no sean capaces De comportarse ¿No es cierto? Y aquellos padres irresponsables Que mandan a sus hijos Menores de edad A que vayan y manejen motos O sea, que vayan y lleven botellas O los llevan ahí Los sanciono Y los multo O sea Tres que hay en parte Uno puede gozársela Sin tomarse absolutamente nada Exactamente Pero es algo Obvio, es algo personal Muchas personas No pueden vivir felices Si no tienen una cerveza Al lado o algo así No, el 3 Entonces Entonces Pienso que la ley seca Lo de la ley seca Si no estoy de acuerdo Que haya ley seca Y la verdad En motivo Lastimosamente Siempre no va a haber Una paz en caravana Pero estoy de acuerdo También con las caravanas Si no haya una ley seca Usted va a haber caravanas Y va a haber un accidente Sí Por menos que nosotros Queremos nunca O si no Sencillo Señora Señor Amarga su desadaptado En la casa Con cadenas No lo dejes salir Pues para que no se nos privemos No, tampoco Tampoco Porque eso Contra el ser humano Como tal Sí La esclavitud hace rato Se acabó ¿Qué tal? Como le parece El ejemplo de ella Por eso La café No está recomendando Una sola persona Que no estoy generando violencia La café Está recomendándole Abogado a todo mundo Venga Café Chicas Me critica a mí ¿Qué? Porque estoy diciendo Lo de las cadenas Y esas mujeres Que encadenan A los esposos A las camas Para hacerles barba No Ahí sí no es maltrato Ahí sí no es maltrato Eso es otro cuento Totalmente diferente Encadéneme Ahí sí no es maltrato Venga Es un cuento Totalmente diferente Porque es un acuerdo Ah no Igual están encadenando A la persona No lo están dejando De ser libre Sí Eso Lo están atando Venga Hágame un favor Están atando sus sueños Están atando sus derechos Venga venga No vayan a pensar La gente que después Todo el mundo tiene el cuento Si eso lo acuerda La mujer y el marido Hay a ellos que lo acuerden Yo mejor me voy a Pero hay que ser mandado Uno los amarra Y los deja un rato Sí por eso Estamos evitando Que se genere algo violento En las calles Claro Es lo mismo O sea No es la actitud sexual A Caféfo le gusta El tema de las cadenas Y todo el cuento Y ahí sí no dice nada Bueno Recuerden que estamos Bajo la dirección De Caféfo Soy El deporte y la mona Siempre hacen parte De nuestra originalidad Y nos vamos bailando Estamos sensacional Vimos el jueves Si Dios quiere Esperemos que con una Excelente noticia Para ustedes Chao pues Y que suene Maestro Y que suene Maestro Más 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 Desde la capital del Valle del Cauca Transmitimos en directo Magazine Deportivo El punto que marca la diferencia